GANANDO EL FAVOR DE DIOS Gracias al Señor con este nuevo programa de GANANDO EL FAVOR DE DIOS Estamos aquí para compartir este sentir que el Señor ha puesto en mi corazón Y que bueno, los voy a condividir con ustedes Pero antes de todo quiero comenzar con una oración agradeciendo al Señor por este nuevo día que nos da Gracias Señor, te doy por este día Señor, que tú nos das Que has permitido estar vivo Señor, junto a mi familia, a mi esposo Señor, a mis hijos Señor Gracias porque el aire que respiro Señor, es ya tanto y es un milagro tuyo Señor De tu misericordia y de tu amor Señor Estamos aquí Señor, para alabarte, glorificarte y para darte la honra y el honor a ti solamente Señor Más de ti Señor, menos de mí Señor Alabado sea tu nombre Señor Pon orden Señor en cada palabra Señor que pueda salir de mi boca Señor Que seas tú Señor al hablar, prende el control tú Señor Quita todo pensamiento carnal Señor Todo racionamiento humano, todo intelecto, cualquier cosa que no va Que se contrapone a tu voluntad Señor Que pueda ser tu voluntad y que tú guíes Señor Que el Santo Espíritu Señor que mora dentro de mi vida Señor Dentro de mi alma, mi corazón, mi espíritu Señor Pueda guiarme Señor Y que tú Señor toques la vida de una persona en este momento que me está escuchando Para darte gloria a ti Señor Aleluya En el nombre de Jesús Bueno, hermanas, hermanos, amigos simpatizantes Ustedes que nos escuchan Quería iniciar con un tema Con un versículo que se encuentra en el libro de Isaías En el capítulo 14 Del versículo 12, 13, 14 y 15 Que habla De Lucifer Y Lucifer es el diablo Dice Como caíste del cielo Oh lucero Hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas las naciones Tú que decías en tu corazón Subiré al cielo En lo alto Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y en el monte Del testimonio me sentaré A los lados del norte Sobre las alturas de las nubes subiré Y seré semejante al altísimo Mas tú derribado eres Hasta el seol A los lados del abismo Gloria al nombre de Jesús Aquí vemos claramente Para quien no conoce la escritura Está hablando aquí de De Lucifer Del diablo Él era el ángel Preferido de Dios Que todas las mañanas le llevaba La alabanza y la adoración Él era el ángel más bello que podía existir Era su esplendor Era maravilloso Pero que cosa sucedió A Lucifer Su corazón se enalteció Quiso ser Más que su creador Quiso robarle el trono A nuestro Dios Al único Dios Al único Dios omnipotente Al que lo creó Quiso ser más que él Y que es lo que hizo el Señor Lo destituyó Lo mandó Más Lo derribó Lo mandó Hasta el abismo Hasta el abismo Aquí en la tierra Y es él Que hoy en día Está dominando Este mundo Ciego Que no quiere abrir su ojo Pero en el nombre de Jesús Yo declaro hoy En tu vida Tú que me escuchas Yo declaro Señor Que tú quites la ceguera espiritual A las personas Señor Que tú estás hablando hoy Señor A este hombre A esta mujer A este joven A esta señorita Señor A este matrimonio A esta familia En el nombre de Jesús Yo declaro Señor La luz en su vida Bueno Mis queridos hermanos Y hermanas Dios los bendiga El tema que el Señor Me ha puesto En mi corazón Es esto de Del orgullo Y la soberbia Cuántas veces nosotros Este Nos hemos Encontrado En En momentos Donde El orgullo Y la arrogancia Siempre Quiere prender control De nosotros En cualquier situación De nuestras vidas Y bueno Si hay algo Que afecta al hombre Es propio eso El orgullo Y la letivez En el libro De proverbios En el capítulo 16 En el versículo 18 Dice Antes del quebrantamiento Es la soberbia Y antes De la caída La altivez De espíritu ¿Qué cosa Quiere decir esto? Quiere decir Que antes del quebrantamiento Es la soberbia Que uno Tantas veces Nos dejamos llevar Por el orgullo La soberbia Nuestro corazón Se levanta Antes que todo Para continuar A profundizar Este tema Quiero leerles ¿Qué cosa Quiere decir Que cosa Es la soberbia? La soberbia Es pues La altivez La arrogancia La gloria La grandeza La majestad El orgullo El poder La soberbia Es el deseo De ser Preferido Sobre otros Eso es la soberbia Y Dios no quiere Que nosotros Seamos Una persona Soberbia Y orgullosa Porque esto demuestra Que el día En que nosotros Nos volvamos así No tendremos Necesidad de Dios Y nosotros Tenemos necesidad De Dios En nuestra vida Bueno Como ya les expliqué La soberbia Es propia La altivez La arrogancia La grandeza El orgullo El poder El Señor Nos pide El Señor En su palabra Nos hace ver Que cuando Nosotros Llegamos A un punto De soberbia De enaltecimiento De creernos Quizá Que cosa Que nosotros Dependemos De nosotros Mismos De nuestras Fuerzas De nuestros Logros De cada logro Que tenemos Cada bendición O un mejor Trabajo O un mejor Puesto Una mejor Responsabilidad Un alto cargo Son por nuestras Fuerzas Propias Eso es lo que Pensamos He escuchado Tantas veces Decir Yo me hice Solo A mi Nadie Me ayudó Yo Con mi esfuerzo Con mi sacrificio Logre esto Pero por la ignorancia Es que se habla Porque siempre Detrás de todas las cosas Siempre está La mano De Dios Porque Él es Porque Él es quien Da la victoria Y Él quien Da la derrota El Señor Jesucristo Nuestro Dios Único Poderoso Él Es quien Enriquece Y quien Empobrece Él es el quien Levanta Y es el quien Abaja Aleluya Gloria A tu nombre No dejemos Que el orgullo Marque Nuestra existencia No lo dejemos Hermano El orgullo Y la arrogancia A veces Al fin de cuentas Fracasan Y bueno Tantas veces Cuando hemos visto A otras personas Verlo Prosperar Y Inalzarse Levantarse Enorgullecerse Ser altivo Se olvidan De lo que Una vez fueron En los momentos De necesidad Y quien Está de espectador A veces dice Yo el día En que tenga Ciertas cosas Yo no seré Como Él Pero cuando Llegan los momentos Las situaciones Que el Señor De repente Bendice Y prospera Uno se olvida De estas palabras Y cae Y peca Y propio porque Pecamos Cometemos errores Es ahí donde Viene el quebrantamiento Cuando nosotros Nos quebrantamos Cuando nosotros Caemos en el pecado Del orgullo Nuestro espíritu Se abate Entonces Hermanas Hermanos Esto es una cosa Que el Señor Me ha puesto En el corazón De compartir Con ustedes El Señor Ha hablado A mi vida Con estas palabras Y hoy Yo quiero Compartirlas Con ustedes Y esta Y esta palabra Puede ser Usada En nuestro matrimonio Quiero ponerlo De ejemplo Con el matrimonio Tantas veces Hemos visto Matrimonios Matrimonios No fuertes Matrimonios Débiles De repente Ser una mujer Necia Un hombre Borracho Irresponsable Y uno Que está de afuera Dice El día en que yo me case No será así Mi esposa O no será así Mi hijo No seré yo así Pero Con el pasar Del tiempo Si no nos sometemos Bajo la autoridad Del Señor Bajo su palabra Y su voluntad Tenemos tendencia A caer en esto Tantas veces Uno dice A mi esto No me va a suceder Y a veces Suceden las cosas No porque lo planeamos Sino porque Son cosas Que a veces Son necesarias Para poder Fortalecernos Para poder Enfocarnos Y ponernos Nuestra mirada En el Señor Jesucristo Es dura La caída Cuando uno Se enaltece Uno se orgullece Uno se Se vuelve Soberbio No quiere Recibir El consejo Santo No quiere Recibir Una palabra Que ayude A su vida A tu vida Uno puede Hablarte Yo te puedo Hablar amigo A ti O amiga O mi hermano Que me estás Escuchando Mi hermana Que te puedo Hablar del Señor Jesús Que necesitas Del Señor En tu vida En tu matrimonio En tus hijos Y que solo Aceptando a Jesucristo Y reconociendo Y reconociendo Quien es Él Solamente Podrás Cambiar Tu vida Y Dios Puede Operar Si tú lo Permites Pero hay tantas Personas Que dicen No, no A mi la religión No me va a cambiar Su matrimonio Está destruido Su familia Es un desastre Y continúan A decir La religión No me va a cambiar La religión Para mi Si le ha funcionado A tal persona A mi No es que la religión En primer lugar Mi hermano Mi hermana La religión Nunca nos va a salvar La religión La religión Mata en verdad Pero solo Una relación Pura Y santa Con el Señor Te puede llevar A cosas grandes Dios puede hacer Grandes cosas En tu vida Si es que tú Lo permites Pero para eso Tienes que tener Un corazón Disponible A querer Cambiar vida A querer Arrepentirte Del pecado En que estás viviendo Y dejar De una vez por todas Que el diablo Manipule tu matrimonio Tu familia Que se prenda Juego De sus vidas De cada uno De ustedes Y esto Si hace trámite El bautizo En el nombre De Jesús Como dice En Hechos 2.38 Arrepintiéndose Del pecado Para perdón Para el perdón Y nosotros Necesitamos El perdón De Dios En el libro de Daniel En el capítulo 5 Del versículo 17 18 19 y 20 Y 21 Le voy a leer Lo que dice Entonces Daniel La grandeza La grandeza Que le dio Todos los pueblos Naciones Y lenguas Temblaban Y temían Delante De él A quien quería Mataba Y a quien quería Daba vida Engrandecía A quien quería Y a quien quería Lo humillaba Más cuando Su corazón Se ensoberveció Y su espíritu Se endureció En su orgullo Fue depuesto Del trono De su reino Y despojado De su gloria Y fue echado De entre los hijos De los hombres Y su mente Se hizo Semejante Ala de las bestias Y con los Asnos Monteses Fue su morada Hierba Le hicieron Comer Como abuey Y su cuerpo Fue mojado Con el rocío Del cielo Hasta que Reconoció Que el Altísimo Dios Tiene Dominio Sobre el Reino De los hombres Y que pone Sobre él Al que Le place Aleluya Gloria A Dios Aquí está hablando El profeta Daniel Cuando el Rey Baltazar Le pidió Que interpretase Un sueño Entonces Daniel Le explicaba A este Rey Que su Padre De este Rey Que es Nabucodonosor Dios Porque este Rey No le dio La gloria A Dios Y dijo Que todo Lo que hizo Fue por Su fuerza Dios Lo volvió Loco Le despojó De su trono A este Rey Y este Rey Se volvió Loco Y vivía Con los Animales En las En las En las En las Con los Pelos Crecidos Como Un loco Hasta Que un Día Dios Le dio El Entendimiento Y Pudo Entonces Ahí Reconocer Que De ver Verdaderamente Dios Reconoció Que Dios Es el Quien Tiene Dominio Sobre El Reino De Los Hombres Y Que Pone Sobre Él A Quien Le Plaza Nabucodonosor Dijo Yo Alabo Y Engrandezco Y Glorifico Al Rey Del Cielo Porque Todas Sus Obras Son Verdaderas Y Sus Caminos Justos Y Él Puede Humillar A Los Que Andan Con Soberbia Aquí Vemos Claramente Un Ejemplo De Un Rey En Este Caso Nabucodonosor Que Por No Reconocer Y No Darle La Gloria A Dios De Todas Las Grandezas Que Tenía En Su Reino Que Cosa Es Lo Que Hizo Dios Prácticamente Lo Destronó Y No Solamente Eso Sino Que Lo Volvió Loco Fue Igual Que Un Animal Viviendo En Las Selvas En La Jungla En Las Hierbas Hasta Que Un Día Él Reconoció Que Dios Es El Único Que Dios De Dios Es La Gloria Que Dios Es Quien Da Y No Es Nuestra Fuerza No Es Eso Por Eso Nos Nosotros Hermanos Hermanos Hermanas Tenemos Que Tener Cuidado Tenemos Que Cuidar Nuestro Corazón Por Sobre Todas Las Cosas Cuidar Nuestro Corazón No No Dejar Que Que Dentre Pensamientos Que Dentre Cosas Que Puedan Llevarnos Al Orgullo A La Soberbia Dios Aborrece Eso Para Dios No Es No Es Grato Esto En El Libro De Santiago En El Capítulo Cuatro En Versículo Se Dice Pero Él Da Mayor Gracia Por Esto Dice Dios Resiste A Los Soberbios Y Da Gracias A Los Humildes Cuantas Veces Nosotros No Nos Hemos Comportado Como Soberbios Creyéndonos Quizá Que Cosa Que Yo Puedo Hacer Las Cosas Solo Con Mi Fuerza Muy Bien Y Si Logre Hacer Algo Bueno Fue Porque Porque Soy Soy Tan Buena En Esta Materia En Esta Cosa Que Yo Lo Hice Pero No Es Así Hermanos Hermanas No Es Así Nunca Nada Jamás Haremos Por Nuestras Fuerzas Si Dios Tuvo Misericordia De Restaurar Mi Matrimonio No Fue Seguramente Por Mi Fuerza O Por La Fuerza De Mi Marido Nos Si Pusimos De Nuestra Parte Pero Dios Antes Que Todo Él Quiso Hacerlo Él Quiso Restaurar Y Su Palabra Dice Que Él Pone El Querer Y El Hacer El Señor Pone En Nuestro Corazón El Querer Hacerlo Y Hacerlo Esto Tenemos Que Reconocer En Cada Cosa En Cada Logro Cada Victoria Que Nosotros Lleguemos A Hacer Siempre Debemos Dar La Gloria Dios Y Jamás Robarle La Gloria Jamás Porque Nosotros Polvo Somos Y Polvo Regresaremos No Somos Nada Sin Dios No Somos Nada He He Pasado Tantas Veces Por Situaciones De De Soberbia Cuantas Veces No He Sido Soberbia Porque Uno A veces Peca De Soberbia En El Hecho De Considerarse Conocedor De La Verdad Sentirnos Que Somos Sin Pecado Justificar El Pecado Por Las Circunstancias Nosotros Creemos Mejor Que Otro Hermano O Mejor Que Otra Hermana Que Otra Persona Que La Vecina Que Cualquier Persona Una Vez Mi Pastor Me Dijo Hermana No Se Compare Con Nadie Si Tiene Que Compararse Con Alguien Compárese Y Se Mira Con La Palabra De Dios Que Es La Biblia Y Gloria a Dios Es Así Hermano Nosotros Jamás Llegaremos A Ser Mejor Que Alguien Porque Su Palabra Dice Que Debemos Someternos Los Unos A Los Otros Que Siempre Nosotros Estamos Bajo Autoridad Bueno Voy Voy a leer El libro De Primera De Pedro En El Capítulo Cinco En El Capítulo Cinco Versículo Cinco Que Dice Pero Él Da Mayor Gracia Por Esto Dice Dios Resiste A Los Soberbios Y Da Gracias A Los Humildes Gloria A Dios En El Capítulo Cin Este Que Cosa Es Cinco 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 Aleluya Gloria Tu Nombre Señor Jesús Santo Eres Tu Señor Gloria A Tu Nombre Señor Gloria A Tu Nombre Señor Aleluya Gloria Tu En Nombre De Jesús Igualmente Jóvenes Estás Sujetos A Los Ancianos Y Todos Sumisos Unos A Otros Revestidos De Humildad Porque Dios Resiste A Los Soberbios Y Da Gracia A Los Humildes Humillados Pues Bajo La Poderosa Mano De Dios Para Que Él Os Exalte Cuando Fuera Tiempo Aleluya Tantas Vez Los Jóvenes O Cuando Hemos Sido Jóvenes Hemos Menospreciado El Consejo De Nuestros Padres De Nuestros Abuelitos Nuestras Abuelitas Hemos Dicho Que Eran Pasado De Moda Que En El Tiempo De La Carreta Se Hacía Así Que Estaba El Respeto Los Principios Morales Siempre Los Jóvenes Sobre Todo Se Siente Siempre Superior A Los Ancianos Que Han Vivido Más Experiencia Y No Debe Ser Así Porque El Señor Como dice En su Palabra Quiere Resiste A los Soberbios Y Da Gracia A Los Humildes Gloria Al Nombre De El 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 Hombre De Dios Siempre Tiene Que Ser Un Ejemplo De Humildad Siempre Ninguno De Nosotros Este Somos Exente Exente Exento Exento De Este Tipo De Espíritu Porque Es un Espíritu Que A veces Se Se Mete Entre Nosotros Y A veces Este Cuando El Hombre El Hombre Lo Lo Toma Lo Toma Con una Sabiduría Rara Canal Diabólica Que Que Lo Separa De Dios Por No Dejarnos Guiar Por El Poder Del Espíritu Santo Uno A veces Puede Vestirse De Una Persona Con Ropa Humildemente Hacerse Ver Que Que Bueno Que Que En el Modo De Vestirse Humilde Quiere Decir Que Su Corazón Es Así Pero Dios Conoce Nuestros Corazones Hermanos Y Nosotros Lo Único Que Tenemos Que Seguir Es Seguir Lo Que Nuestro Señor Jesucristo Dijo Que Aprendan De Mi Que Yo Soy Manso Y Humilde De Corazón Aleluya Gloria A Dios Gracias Señor Por esta palabra Que tú nos has dado Señor Si algún día Llegas a caer No te preocupes Haz Haz como El sol Que Cae Cada Tarde Pero Se Levanta Cada Mañana Con Más Resplendor Como dice Su Palabra Cada Mañana Grandes Son Tu Misericordia Señor Aleluya Gloria A tu Nombre Bueno Hermanos He Querido Compartir Estas Palabras Que Señor Ha Metido En Mi Corazón Y Que Pueda Ser De Gran Bendición Y De Ayuda Para Para Tu Vida Que Puedas Decidir Ponerlo En Oración Que Puedas Orar Fervientemente Ayudando Pidiendo La Ayuda Del Señor Su Guía Su Mano Su Cobertura De Ayudarte A Someter Tu Voluntad Y Que Cada Vez Más Hablemos Más De Dios Y Menos De Nosotros Mismos De Nuestros Problemas De Nuestras Situaciones De Nuestras Faltas Sino Que Nuestra Boca Sea Más Que Todo Glorificar Señor Que Dios Es Más Grande Que Tu Problemas Aleluya Gloria A tu Nombre Señor Que Haya Podido Ser De Gran Bendición Esta Reflexión Y Que Dios Bendiga Tu Vida Que Haya Llegado Un Momento Justo Estas Palabras Paz de Cristo Hay Una Frase Que Me Ha Tocado Que Dicen No Eres Más Porque Te Alaben Ni Menos Porque Te Critiquen Lo Que Eres Delante De Dios Eso Eres Y Nada Más Dios Te Bendiga Y Paz De Cristo En El Nombre De Jesús Más 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 Ti Más De Más Mí Ruego Hoy Que Hagas Así, más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí. Ruego hoy que hagas así, más de ti, menos de mí, como la semilla que para brotar tiene que morir. Ganando el favor de Dios